Danza Puladeto Sale con ganas Feliz aniversario Chillerota Con cariño para el señor alcalde Para el señor presidente De la comunidad de Chillerota Nos coopera Serenazgo Hay punto de llegada Hay movilidades Hay que retirar Y este torrecito Hay que retirar un poquito Hay que bajar Por favor Serenazgo Ya está listo Esas palmas Señor asesorio de damas Y cae hielo Para esta bonita danza Danza Muradacuy Danza Muradacuy Con cariño para esta bonita Tierra Chillerota Listo La filiación de los ejemplares Iniciamos Amigos hermanos Ejemplares Ya las movilidades Hay que retirar Moto lineal Con cariño para el señor alcalde Con cariño para Chillerota Esta bonita danza Muradacuy Vamos avanzando Un poquito Aquí le son tardones Vale, los ejemplares Solamente categoría A Solamente categoría A a la filita, a la filita, a los ejemplares mirando al escenario principal, por favor a todos los pegados, criadores sonido el siguiente danza ya tiene que estar listo a ver, si somos todos listos hay que retirar por favor listo, ya está no habiendo más ejemplares en categoría ya iniciamos la filiación respectiva no habiendo regresado ni un ejemplar amigos, hermanos, señoras y señores y caballeros de 400 metros la comisión nos indica 30 soles hay que pagar a la mesa donde está la tesorera vamos avanzando amigos, hermanos ahí está bonitos ejemplares estamos iniciando la filiación el segundo afiliador oficial de este evento estamos iniciando la filiación amigos, señoras y señores damas y caballeros categoría ah está despegando y ese evento está importante ángelito أنas 2 2 3 2 3 Ahí es donde está Tesorero, tesorera Los quito Roger por favor La tesorera La tesorera, la pista Ficha, ficha La tesorera, la pista La tesorera, la pista La tesorera, la pista La tesorera, la pista Angelito, amigos, hermanos, señoras y señores